Estaba peleandose contra unos que vienen de kit Y por eso fue que se devolvió entonces Pero que lo metiste y ese está a nada Acuérdate que hay otro tipo Si, por eso me quedé quieto Vente pues El que esté herido se mete por la derecha, está solo allá adentro Va a ser el cluster por allá adentro Va a ser para arriba Ahí está, de rebote Se muere Agarra el escubo, agarra el escubo aquí rápido Ah no, nooo Me voy a decir que agarra el escubo Vámonos jodas Ah no, que ando Que el que está solo entonces Ah no, que se están peleando Sí El otro está a la derecha Están juntos ahora los dos Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame No, marisco Me fui a los Néstor Mira donde me está cayendo a tiro Vámonos jodas ¡Vámonos jodas! ¡Vámonos jodas! ¡Vámonos jodas! ¡Vámonos jodas! ¡Vámonos jodas! No tenía nada Te vasome